chicos aquí estamos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de free fire como siempre y hoy gente vamos a hacer un reto sólo podemos usar armas evolutivas contra exigentes y ustedes saben que aquí hay perderme evolutivo en esta cuenta no están al 100 en verdad nivel nivel 7 pero son evolutivo con quien dice vamos a ver a ver qué armas coge entre aquí y tenemos la m10 si la m10 coge trich y si le encontramos le ponemos la m10 y también les car y también no nos la canola canola cano y la mp5 gente coge 3x también mp5 6 para el mx y también m4 gente sí mira aquí y sí vamos a decir vamos a jugar de una gente no podemos hablar mucho vamos a hablar de una y aquí estamos y vemos una mp5 de una vez aquí nos la llevamos señor qué suerte tienen algunos ya tenemos el mp5 común y y vemos un broder que está cayendo ahí y ese broderis va a morir el primero y lo siento creo que me lo vendo otro ahí dijo casi enviamos de carnet no pasó ni un minuto pero el número que se llama cabeza el último de una están de pronto por delante encontramos un m4 el m4 también coge trichis gente ya ustedes saben creo que pero el m4 no me está gustando casi gente escucho un carro ya tenemos la gente que le cree que está buscando y este brother empieza a regresar y rompimos el pecho de carnet eso fue muy fácil el multado en el carro tengo que meterle entrarle meterle no sé gente los 3 y a la mp a la ya cabron hable bien a la m4 no sé lo cual es car 10 segundos más tarde ya que tenemos un brother tenemos es car con un tío pero vamos a morir ahora 1 2 o otro madre monstruos y vamos así no lo que sea técnica nunca falla loco amigo eso es algo del próximo nivel se lanza papita gente eso me ponen una cara de acción way es gracias a papita gente lo mejor que aportó a la mente lo mejor gente todo demasiado duro con esto yo aquí tenemos un m4 con tres equipos no vamos a llevar voy a equipar el escar le comentó los tres y al escar los dos que me faltan yo ando mamá decimos ya tengo paredes 19 paredes aquí voy a comprar todo de aquí yo compro todo de aquí como los de aquí chip y ahora sí voy a comprar otro chip porque no sé loco me quedo con cuatro chingos ah no voy a comprar otro chip y lo voy a poner al escar de la red escar ya está al 100 gente tenemos al 100 y vamos para acá abajo el que encontramos porque en verdad tenemos tres chingos no tenemos nada para acá esta partida va a ser un poco aquí y me está marcando un chingente para completar la m mp 5 con 3 y me están disparando y dejamos tranquilo loco 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 de una vez oye tranquilo viejo anda activo loco pero conmigo muy difícil que me maten así pero puede pasar pero voy a buscar mi chique yo estaba en mi chile loco déjame tranquilo déjame chipear mi mp 5 y ahora sí y ahora sí ahora sí ahora sí podemos pelear loco no puedo poner la amenaza de ver aquí no sé qué me pasó y están de pronto aquí arriba y al parecer están peleando el tipo le llegó gente y yo voy para allá crack es por tu cabeza porque vas a morir por mis manos brother y vamos por agarrar revalvo rompele el cacote crack ahora vamos por acá tiran una vaina rara aquí y me voy a poder aquí o rompimos el pecho el crack a mimir crack y tenemos gente por aquí y tenemos y este tipo de arriba con este privilegio no loco no tenemos la bazooka no loco que asco el modelo del tipo porque tenía pero gasto dos mil ahorita enamora cada una voy a gente mejor posición y voy a la garita gente voy a con la garita porque ahí está el amor el que corren la garita con la grita gano ya y es algo coge yo ahora para para inteligente no aquí porque no pueden disparar gente le pone el cabo así bajando de frente y ya estoy aquí la garita ya tengo la posición de del juego de aquí nadie mapea es un boya ya seguro yo voy a mi destino y voy a ganar vamos a ver que sin eso crack quedan cuatro gente tengo que llaman que sea 2 en tema o 300 porque en verdad no podemos matarte a gente pero vamos a ver qué sucede yo lo que se cago a cebolla ahora yo voy a mí tengo en tu parquería loco no se va a pegar no se va a fumar todo el que vamos a traer te rompimos el pecho que te creo que no ocurrirá vamos a ver el crudo nuevo vamos loco da la cabeza tiraron un escáner habrá gente por aquí atrás técnicamente me están disparando ahora y mataron al crack no loco mataron el crack loco con un cvd y el que no bueno ahora quedamos gente 3 gente quieran ahora como ya loco o no loco vamos a meterlo en vuestro caso y en vuestro caso no le hicieron nada lo que es malo todo lo que se tiré yo vamos a ver que dan por la gente por atrás directamente mirando por la tabela y nega agachadito asume el cargo que te puede ganar el proveer está avanzando pero no tengo bazúcar lo que tiene que una partida más con bazooka en verdad y lucia saco de vaina porque con ese llamado con gente en verdad fácilmente quedan tres hijos del libro se cae un día atrás y el de la pareja amarilla y el otro dónde está digo como ustedes dónde está el otro crack no quiero saber hasta yo quiero saber para no sé no vamos a haber ido ante el tipo el de aquí que nuevo por ningún lado el de tipo pues se me está pegando el crack ahora vamos para acá tener una granada media cargada otra granada más no loco está avanzando fue a mente y voy a poner una mina aquí me voy a perder aquí y luego que ponemos una pared de una de vida y tranquilo no ponemos un super botiquín aquí de otro tipo que no va a nadie gente que quedan cuatro que dan tres gente pero que está por aquí y por otra por aquí que el brother uno mató a una y me crearon que no pude matar ese crack este tipo lo que rompe cada como tres tres años de tipo en verdad vamos a siempre la cabeza para el crack el proyecto activo le tiramos de granada no lo como el otro 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 lado ahora señor si no por aquí y retrocedemos y no ponemos un polvo de química tenemos tiempo lo que está loco no 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 me voy a llenar aquí vamos a ver el crecimiento que está pronto y adelante y el otro mató al otro la locura partida si va a ser si va a ser con poco aquí queda un crack ahí tenemos una granada la granada no le hizo nada por ti voy a morir y yo tengo pared loco que vainas gente a nadie le importa me quedé sin paredes pero déjame romper la parte de tipo ahora en verdad porque con este es caldo que en verdad vamos para acá vamos para acá le dejamos le damos un tirito ahí el brother está un tirito gente y le voy a rullar el crack y una caja siña por tirar el granada y se quiere parar pero para el novio se va a parar y no le loco misión cumplida muy bien muchachos esto no vamos a casa nada de 5 que el pronada hicimos bulla que los importantes y nos hubiera un punto vamos a ver chicos nos vemos en un próximo vídeo suscríbete comparte comentar un mito que en gay soy heroico ya normal